Antes me voy a poner la del Crucio, antes que la del Fercho, 100%, porque esta... Yo este tema, tío, no sé qué pasa, pero se medio filtró, luego no sé qué, luego lo otro, unos rumores, unas movidas del carajo, pero si yo aquí lo único que quiero es bailar. ¡Venga, coño! ¡Vámonos los tíos buenos! Bueno, si está viendo esto por YouTube, que supongo que sí, suscríbete y dale un buen likecito, ¿vale? Es lo único requisito que tal. Y oye, si te mola la movida, pero en directo, vente a Twitch, ¿vale? Me llamo igual que en todos lados. Te quiero. Somos yo y mis gemelos, eres tú y tus mellizas. Así empieza un tema de Crucio. Vaya piquete, esas puñeteras Jordan amarillas. O sea, escuché la preview, pero no sabía que iba a ser tan topo. O sea, claro, como se escucha solo el momento este, tal, pero Dios. Suburi, en esos tejanos viejos, lo llamo presidente porque cada vez que puede lo vota. Se sujeta a la esquina mientras lo vota. Hace un corro con su combo y lo vota. Nalgadas las unas las otras. Un momentito. Una cosa es el baile y otra cosa es este vídeo. Espérate. A ver. Gente, porque cada vez que puede lo vota. Se sujeta a la esquina mientras lo vota. ¿Qué? Hace un corro con su combo y lo vota. Nalgadas las unas las otras. Mientras lo vota. Buah, es que suena el make it clap. Mientras lo vota. Hermano, vaya fumada de vídeo. Bailecito. Una pregunta. La que está embarazada es su novia, no creo, ¿no? O sí, no lo sé. Pero vaya pedazo de bombo. Pursiones en Yesquia, Cala, solos tú y yo, Abama, solos tú y yo, Gabana, míjara, Prada, mi amor. Por el Claudio y por Pauta venderían a su abuela. Quieren ternera y fingen que me respetan. Si crees que actúan raro cuando hay pibas cerca. Espera a verles cuando hay rappers cerca. Real. Real. Ahí ha hablado realidad, ha hablado factores, mandamientos del señor, del señor Cruci, bro. En yate, un martes es mi mierda. Masaje, un bate de hierba. Voy a darle a eso que se transparenta. Lo llamo presidente porque cada vez que puede lo vota. Se sujeta a la esquina mientras lo vota. Hermano, es una locura de vídeo, eh. O sea, es una pena pero me lo voy a gozar, ¿sabes? En plan, me lo estoy gozando. Seguramente le dé segunda escuchada a esto, tío. Vaya fumada de álbum, tío. Qué gana de que saque esto ya, tío. ¿Dónde coño se habrá grabado esto, bro? O sea, ¿dónde cojones se ha grabado esto? Qué temazo, eh. Te lo digo en serio, vaya tema. La madre que me parió. O sea, tanto por los efectos. Mira los efectos, bro. Un tremendo charaba mesén, ¿vale? Un desbloqueíto de copyright estaría el pelo. No, pero también un tremendo charaba para todo el equipo, bro. Hay un huevo de peña trabajando aquí. Es que hay un huevo de peña, bro. Agradecimientos a Redpool. Me quedo loco, hermano, sinceramente. Cada tema que saca este hombre es como que... ¡Bum! ¿Sabes? Mi cabeza cambia. El videoclip es una fumada, ¿no? Vosotros lo habéis visto entero. Yo es que me la he tenido que gozar, literalmente. Ole, ole y ole.